Estamos en directo Creo que me deja la pena que lo veais en directo El poder de ver Estamos en directo Estamos en directo Estamos en directo Hola Buenas tardes Yo soy Sandra Aquí estoy en Canal de Games Aquí tenemos a Luis Yo soy Luis evidentemente Y aquí estamos con un unboxing Un unboxing Por sorpresa En este tiempo hay que nos llevamos unos 50 semanas Bueno hemos hecho una cosilla Pero unboxing no Esto merece la pena Sabes que todos los días entran muchas cosas Pero cuando entra algo muy especial Creo que merece la pena que lo veais en directo Pues nada Pues con las chachis Voy a abrir Cosas chachis como por ejemplo de NES De NES Exacto bueno el titulo ya os lo dirá El poder de NES Y aquí tenemos pues Una consola Una consola NES Dog Control Deck Uno de los packs que salieron en esta consola Vamos a ir a prisa Tenemos un Algunos muy buenos Por ejemplo este Spiderman Returo 2 Sinister Six Sinister Six Resión española Spiderman ¿Completo? Completísimo Completísimo Con su manual Con todo Ya lo veréis cuando hagamos las fotos Ya son muy delicados Osea que vamos a manipularlos las cosas Algunos son pocos originales Como este 100% originales Otros tienen alguna caja retro Y hay uno Es una retro completa ¿Qué es? ¿Este? Muy buena Muy buena por cierto Pero es una retro completa Es decir Casteldrania Lo único que en el retro es la caja Pero todo lo demás La caja El casteldrania El manual de instrucciones El cartucho El cartucho Son retro Pues la caja Da el pego Da el pego Nosotros no damos el pego nunca Porque siempre decimos la verdad Quiero decir que no es una retro de las malas No es una retro de las buenas Porque este cliente Este coleccionista Pues era exigente Y quería Vamos muy bien A ver ¿Este es original? Este Esta Esta caja es repro Y el cartucho es original Ayy Hombre Ghost and Goblins Este ya le habia yo echado El ajo Pues si a ver Una caja La caja Pues si Repro Cartucho original ¿Lleva manual? Cartucho original Creio que lleva manual No me acuerdo bien Vamos a verlo un momento Voy sacando otro Pues mira A ver Un Tetris Este si que es original ¿O no? El cartucho es original Y no lleva manual ¿Original Tetris? El Tetris Cartucho original Y la caja Es retro Oh Si pero bueno Bastante Pero bueno En el caso de duda Solo tenes que mirar La mecanita esa Que pone repro A ver Porque hay Ya me has comentado alguna vez Que hay Personas que hacen cajas Y que no quieren engañar Ni que nadie Se engañe Se lleve a engaño Y por eso ponen repro Para que no haya dudas Si A ver si caja repro Pero bastante A ver Bonita Luce en una estantería Vale Vamos a poner otro 100% original 100% original ¿De los buenos? Ah de los buenos Ah si Battlefront Un Battlefront Esto es una auténtica maravilla Está cuidadísimo 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 Está ahí Como nuevo Ya salgo Las ranas Super cajadas Las ranas luchadoras Si si El Tokyo Zero Si Este ¿Entiendenlo? El caja retro Leof Hinson Van versus Los mutantes del espacio Caja repro Bueno Eh Juego original Juego original Bueno No No hay nada Esto es un juego original Completo Juego original ¿Este? Este es una caja repro Un juego original Chip and Day Chipichop Un videojuego de Chipichop Chipichop Chip and Day ¿Vale? Os saluda Carlos Marzai Y Mauri Kogo Carlos y Mauri Me alegro de veros luego Doble dragón Cuéntame esta Doble dragón Caja repro Juego original Juego original Juego original Juego original Juego original Este si que volaría que fuera herido Juego original Es un juego original Juego original Si Juego colonial Es una bonita colección, muy selecta, y tenemos el Negamand 2, un cartucho 100% original y una caja de repro porque es complicado, es complicado, eso sería raro, y bueno a ver, aquí ahora veo, y ahora estoy viendo videojuegos de Game Boy, mira a ver, una Game Boy color, color moradita, y bueno, este es un, como? Este es un juegazo, un juegazo, Gargoyles, versión española, con etiqueta en español, 100% original, este es rarito, rarito de ver, muy raro, Pinti en el tíbet, un Pokémon rojo, que es así? Voy a continuar, creo que voy a tener que cobrar, es que hay clientes que hay que cobrar, un Pokémon rojo, muy cuidado, la pegatina en buen estado, ya es que, son difíciles de ver ya hasta los Pokémon sueltos con la pegatina en buen estado, están bastante caros, a ver, este es un cartuchito, bueno, multijuego, y no totalmente, tan perfecto, igual vamos a preguntar, El primero, de Gen Boy Samurai Shadow Samurai Shadow, este es versión americana La pegatina es americana Un Tetris, bueno, un Tetris no puede faltar Cuando vino un lote de Gen Boy Un Star Wars Un Super Mario Bros Deluxe Pokémon Trading Cards Este juego de casas Este cuando Es bastante difícil de encontrarlo completo Porque venía con unas casas Que hay muchos juegos que vienen a lo mejor con la casa y manuales Pero unas casas, ¿no? Sí, este juego con las cartas Es complicado Sí, bastante complicado Tenéis saludos de Sergio Caraquenio Que pasó el otro día y se llevó cositas de NES Y también de José Pascual Que dice que menudas joyitas La inversión de los frikis mejor que el oro Sí, sí, efectivamente El Tortugos Ninja Falos de Food Clan Y creo que eso es todo de Gen Boy Gen Boy, Gen Boy No veo más Ya está todo De Gen Boy Y bueno, a ver A ver Pues... ¿Vamos a esto? Satur Pues a la... Una... Una... Sega Satur Japonesa Nos hemos quedado sin Satur Japonesa Que normalmente solemos tener Pero ha entrado una Que está... Bueno, la caja ya veis que está de maravilla Su manual Tiro su manual Sumando Restando Lo sumando y restando es una broma, eh ¿Manuales llevando? La consola está bastante blanquita A ver, a ver, a ver Ah, sí, los manuales están aquí abajo En la... Bueno Pues aquí la tenemos Manual, bueno, nos vais a perdonar Está en japonés El insert que se le dice huevera 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 Huevera, como la de los huevos Con perdón De gallina Y en fin, la verdad es que está bastante, bastante lleno A ver Si... Ahora lo... Ahora lo montaré yo Bueno, a ver, tenemos un mando extra Tenemos un mando extra Tenemos un mando extra Y bueno, un par de juegos Un par de cartuchitos Bueno, esos... Esos son realmente No con juegos Pero este... Esto es una memoria RAM Ah, bueno Sabéis que se puede poner como cartucho Es un cartucho de memoria RAM Y tiene la ranura La Saturn para ello Bueno, este sí Sí, pero eso es de la MegaGrey De la MegaGrey japonés Ah Ese es un juego de... De la Segunda Guerra Mundial Que probablemente... De la Segunda Guerra Mundial No recuerdo el nombre, pero... En la... En la caja original En la caja... Y... Aparece Hitler Aparece Mussolini Aparece Stalin ¡Vaya! ¡Ostras! Que curioso, ¿no? Curioso Pero que... Que en el cartucho no aparezca ¿Que es al estilo de los juegos Estos tácticos de guerra? Debe ser Madre mía No lo he jugado Pero debe ser un juego... Estrategia Y bueno, a ver... Ahora... Pues esto es una caja de Pandora Profesor Laiton Profesor Laiton Está completo Y solo le falta una cosa Completo es todo, todo, todo Menos... Oh, pues el juego Menos el juego No, a ver... Para quien tenga el juego suelto Lleva mira los manuales Lleva todo Porque este juego llevaba Muchos manuales Este es el único que lleva todo Porque lleva... El manual de instrucciones En Castilla, ¿no? Folleto Este... Esto que... No lo llevas casi nunca Nunca entra Creo que yo eso no lo tengo en el mundo Yo creo que no Las... Advertencias Folleto Folleto Más Folleto Otro Folleto Y este... Del Club Nintendo Sin rascar Sin rascar Sin rascar Pero bueno, el cartucho ¿Quién tiene un cartucho? Que tenga un cartucho Vale la pena que encontre esto Y así lo tiene completo Así lo tiene completo Y bueno, ahora tengo aquí Cuatro juegos de Switch A ver... Rime 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 Versión Española Pokémon Escudo Versión Española Rime sería ideal para los poetas, ¿no? Para que rime Que malo Pero rima sonante o consonante Bueno, la sonante es más moderna La consonante Pokémon Diamante Brillante Versión Española Y un Persona Strikers Versión Española Y eso es todo Y ya está Es un pequeño unboxing Pero... Sobre todo porque había entrado Lo de la NES Y que creemos que vale la pena Que lo veáis en directo Y que disfrutéis con él Con ello Como nosotros Entonces... Mañana los publicaremos todo Y... Espero que os gusten los precios Los estados Y os decidáis a comprar algunos Así que nada, esperamos que os lo hayáis pasado bien en este trocito de la tarde Sí, sí Estamos esperando algún otro lote muy interesante Sí, sí Creo que el miércoles va a entrar un lote muy bueno Estamos en ello De Game Gear, Mega Drive y unas cuantas cosas Estamos en ello, bueno Pero no adelantemos, no adelantemos Que estamos en ello Bueno, pues nada Hasta la vista y... Muchas gracias y hasta la próxima Venga, hasta luego ¡Gracias!